Dicen que a uno lo reciben sus seres queridos en la muerte, ¿no? Pues a mí me van a recibir mis enemigos. Sara, Manuel, Vicente, Amparo, Junio, Elio, Aracel y Débora. Y acabemos de una buena vez con esto, ¿no? Ágale, mi chenta, que esto va por ti. Esto es por la familia, Gallo. Por mi jefa, por la tuya. Ven por la tuya, carnala. Por mi parcero, Manuel, y por Araceli. Y les faltó Daniel Cap... ¡Ay! ¡Alguien tiene que contar la historia! ¡Y ya me están haciendo mi corrido! El teculote está cantando, ¿no escuchan? Él era el indio amaro, al que le faltaba una mano. Se dio cuello a los acero, también a los quintanilla. Y a su peón, el teculote lo tenía en la mirilla. La Vicente y Salvador son los nuevos herederos de ese clan que empezó Sara. ¡Son los dos huecos de acero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pierga y un quintanilla! ¡Pero al otro cabecilla! ¡Tu papá lo mató el teca! ¡Eso siempre se respeta! ¿Te gustó el jueguito que trae el aparatito que te regalé? ¿El de policías y ladrones? Porque a mí me encanta. ¡No sé quién es usted! Usted es el indio amaro, el que mató a mi papá. ¡Pierga y un quintanilla! ¡Otro cabecilla! ¡Su papá lo mató el teca! ¡Y eso siempre se respeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que la vive entera como güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nadie está tan mal que no puede estar peor. ¡Suscríbete al canal!